René Labán, el gran René Labán. Este vídeo o estas imágenes que estáis viendo, la idea es que vayan de acompañamiento a los libros de René Labán. No los sustituyen para nada y de luego no pueden ir aparte sin que no se entiende bien. La idea es comentar un poquitito algo, algo más sobre la vida de René Labán, sobre la persona de René Labán y sobre su magia y su arte. Entonces, lo primero que voy a hacer es, antes de empezar, es decir que la editorial Fraxon, cuando editó estos libros hace ya bastantes años, 10 o 12 años, en el 90 y algo, no me acuerdo exactamente, pretendíamos transmitir una magia que es excepcional y que es maravillosa, transmitirla a través del libro. No es muy fácil, porque siempre la imagen dice mucho, pero sin embargo, como nosotros creemos que en los libros es donde se puede aprender mejor por la forma que tiene uno de leer y de estar tiempo con ellos y de pensar y tal, mejor aún incluso que en un vídeo, eso hicimos estos libros. Los dos libros que luego los mostramos, todos los conocéis y además se supone que los tenéis en la mano. Lo primero que tengo que decir es que cuando se editó entonces y ahora que se relanzan de nuevo, o que se sacan a la venta aquellos ejemplares que hemos encontrado en el desván de la editorial Fraxon, lo primero es decir una cosa que yo he oído muchas veces y me han dicho, oye, qué buenos los libros de René, pero yo no los he comprado. ¿Por qué? Pues porque claro, yo resulta que como lo de René es para una sola mano y yo, claro, como tengo dos, está pensado especialmente para una sola mano, y esa es una de las razones que se comprenden, uno cae al principio en esa idea. Voy a tratar de demostrar que es una razón que no es válida, pero voy a tratar solo de transmitiros mi opinión. Otra de las cosas que nos dicen es, bueno, pero René es que es muy personal, la magia de René es muy personal, esa es para él, la magia de René es para él. Bueno, eso es verdad, eso es verdad, eso creo que es verdad para René, creo que es verdad para Slidini, creo que es verdad para Fraxon, creo que es verdad para casi todos los artistas, verdaderos artistas. Entonces, es muy personal y por tanto, no vale, no, sí vale, uno aprende, uno aprende cómo es esa persona, cómo actúa, cómo hace la magia y lo adapta a uno mismo. Si no, habría que limitarse a libros de autores de nivel personal medio o bajo y entonces solo mirar la magia, yo creo que son dos estilos de libros totalmente distintos. Yo personalmente he aprendido mucho en los libros, muchísimo, pero muchísimo, en los libros de Slidini y no he hecho ningún juego de él, porque es una magia muy personal, podría haber hecho, o sea, que no lo he hecho por decisión propia, hay otros que hacen y se pueden hacer, pero yo ni siquiera, no haciendo los libros, me he quedado sin sacar un jugo enorme y un fruto enorme de esos libros. Pero de todas maneras volveré a hablar de eso. Y la tercera pega que se suele poner es decir, bueno, es que René, como hay esa importancia de la charla, de la dicción, de la transmisión dramática, de la gestual, pero sobre todo la verbal, en las charlas legendarias de René, entonces yo, como yo soy más bien, yo no soy, yo no recito como él, yo no hablo como él, va a quedar, va a perder mucho el juego, el juego va a quedar muy poquito sin esas charlas y sin esas. Y también quiero transmitiros mi sensación de que no es verdad. Y de paso, eso nos va a ayudar a ver, a analizar un poquito cómo es la magia de René, para que vosotros la sintáis mejor, ya que tenéis los libros y queréis profundizar en esa magia y adaptar lo más posible esa magia a vuestra forma de ser. Con respecto a la primera de las pecas, lo de una sola mano, es obvio, es obvio que, iba a decir que no es que sea una bobada, sino que es obvio que se refuta casi por sí misma. Si tú hay algo que haces con una mano y se puede hacer con una mano, pues se puede hacer también con dos manos, se podría hacer con dos manos. Entonces, la cuestión que yo querría transmitiros o deciros es que es verdad, es verdad que gracias a que René tiene una sola mano, él ha tenido, no quiero hacer, entenderme como lo digo, ha tenido la suerte, entre comillas, de tener una sola mano, él lo dice también, él lo dice también. Es, ha tenido la suerte en el sentido de que ha tenido que buscar una originalidad en los pases, buscar una adaptación a los efectos, se ha hecho muy personal, pero además hay un tercer factor que no queda muy claro a veces y que es el siguiente. Gracias a que lo hace con una sola mano, la otra mano no molesta, no interviene, no ensucia, no te distrae y entonces tiene más claridad, tiene más rigor y tiene más efecto, muchas veces los juegos de René tienen más efecto o la magia de René tiene más efecto porque lo ha hecho con una mano, no es ya por la dificultad técnica de decir, oye, lo hace con una sola mano, eso es otra historia que todos sabemos que también tiene su importancia pero que ahora no hablamos de ello. Entonces, lo primero a decir es que si hay un pase, sea el que sea, que ya él hace a una sola mano y hace así, bueno, pues se puede hacer también con dos manos, se puede cuadrar y luego hacer el pase y tal. Quizás sea peor si además en el momento de girar para hacer el pase, da otra mano también interviene porque a lo mejor lo estropea. No, Ramón, yo te ruego que lo veas de lejos, lo veas de lejos. Ramón Riobó, nuestro cámara y realizador está tomando de lejos porque no estoy haciendo los pases, sino solo para tratar de comentar. Entonces, una de las cosas es que se podría hacer con las dos manos, pero la segunda para que enseguida a uno le viene al coco, es decir, no hace falta que la otra mano intervenga, si el pase es hacer así, coger así y dar la vuelta a la carta, mientras que René la tiene puesta así en el bolsillo, nosotros podemos tenerla aquí. Puede estar en un lugar que no moleste, yo puedo hacer el mismo gesto de René, así. Alguno dirá, pero no tiene justificación, sí, porque si yo tengo una carta aquí, tanto es que la de la vuelta sí que decir, mira, la carta, pues igual, o incluso en un caso que se quiera, se puede tener en esta mano, yo que sé, el estuche de la baraja o el resto de la baraja y hacerlo así, sí, no tiene miedo a decir qué hace esa mano sola, no le pasa nada. O sea, que la segunda idea es que se puede hacer teniendo la mano, pero no interviniendo, y por tanto, cae por su propia base la idea de que no se puede hacer con una mano. Es igual, toda la magia de René la puede hacer cualquier persona que tenga dos manos, exactamente igual, utilizando una o utilizando las dos y adaptando las dos. Y la tercera cosa a decir es que hay que pensar que la mayoría de los pases y técnicas de René, aunque él alguno haya, hay algunos maravillosos, por cierto, que ha creado él para solo una mano, pero otros son adaptación de los pases de dos manos. Pues, entonces, para muchos de vosotros que estáis habituados a la informática, sería como comprimir un texto o comprimir una imagen, él lo que ha hecho es comprimir, pasar de dos manos a una mano y luego nosotros lo que hacemos es descomprimirlo, de una mano a dos manos. O sea, la mezcla que él hace por extirpación maravillosa una mano, en realidad la adaptó de una mezcla que existe, la mezcla de extirpación, a dos manos. Pues la podemos hacer a dos manos, donde él dice a una, nosotros la hacemos a dos. O sea, que eso creo que queda ya, no hay que insistir, porque es un punto muy, muy poco. El segundo punto ya es más difícil de entender. Claro, es una magia muy personal, claro que sí, vuelvo a insistir en lo de antes. La magia de René es una magia muy personal. La persona de René es lo más importante, la persona y la personalidad artística, su forma de entender la vida, su forma de entender el mundo, su manera de expresarse, su manera de gesticular. Pero además, y sobre todo, creo yo que es cómo él es capaz de transmitir emociones. Y no transmite emociones, sino las siente. O sea, no es que sea un actor que esté haciendo unas emociones que le ha escrito otro y trata de transmitir odio, amor, no, no. Es que René es un enamorado apasionado de la magia, es un enamorado apasionado del arte en general, y eso es lo que está transmitiendo cuando hace magia. Eso, desde luego, no lo podemos copiar, no lo podemos aprender, podemos tratar de sentirlo nosotros, si lo sentimos, tratar de transmitirlo. Entonces, es verdad que la magia de René es muy personal, y la de Slydine también, insisto, que yo he aprendido más en los libros de Of Things, de Slydine y de muchos otros, que son muy personales, que en aquellos que son no tan personal la magia, que valen para todos, pero bueno, hay aprendido juegos, pero juegos no hay muchos, juegos no hay muchos, hay mil sitios para aprender juegos, no hace falta buscar demasiado, hay diez mil millones a nuestro alrededor. Entonces, eso, respecto a ese punto. Y respecto al tercer punto, que es el de la charla, ese es el punto que es el caballo de batalla, y creo que me voy a extender más, porque además creo que tiene de bueno que así analizamos cómo es, o cómo creo yo que sea la magia de René. Si no te importa Ramón, ahora amplíame un poquito el plano, así, no, bueno, sí, ahí está bien, como tú veas, es para que se me vea. La magia de René, yo creo que tiene varias características. La primera es que él hace magia de cerca, y todos estamos de acuerdo, muy dramatizada, muy dramatizada. A los de René nunca te deja, mientras está hablando él no dice, voy a hacer un juego, no, 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 muy dramatizada. Eso es su forma de presentar. A nosotros nos puede gustar más, una forma más coloquial, más cercana, más como aparentemente improvisada. Pero hay otra parte que es la de la charla, que es el punto que quería hablar. La de la charla. Muchos hemos creído, yo he creído, y creo que me equivoqué, que lo importante de René era qué bien, qué charla tan hermosa, qué bien cuenta esa narración de Borges o esa de su gran autor Chirico, o de él mismo, muchas de las charlas son de René. Qué bien las recita, qué bien las transmite, qué emociones nos hace sentir cuando dice en el juego de ese que pasan cuatro cartas al bolsillo y primero están sin firma y luego aparecen las firmas, y él cuenta que tal vez algún día conseguirá cómo va con siete solo notas, con solo siete notas, tal vez algún día consiga la emoción de Bagdad. Y hay un primer momento de deslumbramiento que es verdad que nos parece que eso es lo importante. Después, cuando uno va viendo más a René y a René, se va dando cuenta que siendo muy importante en él, que siendo un punto que le caracteriza de verdad en la percepción y en la transmisión del arte y del mundo personal de René no tiene tanta importancia. Es importante, pero no tiene tanta importancia, hasta el punto de que en algunos de los juegos yo creo que no tiene ninguna o casi ninguna importancia. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, o de los que estáis aquí, que solo estáis dos, solo está Gema y Ramón. Ramón, dime un juego de René que tú recuerdes, el primero que te venga a la mente, aunque sea muy famoso. Las miguitas de pan y las tazas. Las miguitas, las tres migas de pan, efectivamente. Bien, si uno piensa, estamos compinchados para que dijérase, pero yo sé que vosotros en casa también habéis pensado en ese y en otros, no se puede hacer más lento, no se puede hacer más lento. Gema, ¿sí? Uno de los que más, bien. No se puede hacer más lento y la miguita. Son dos ejemplos magníficos para la tesis que quiero sostener y que no digo que sea real y la verdadera, la que yo siento. Esos dos juegos, si analizamos las charlas, son algo más o menos estas. No se puede hacer más lento, él coge tres rojas y tres negras, la simbrica, la pierna, se alterna y ve que se demuestra que están separados los colores. Lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer y lo único que hay de charla es que de vez en cuando dice, no se puede hacer mal, no estoy parodiando René, Dios me libre con el respeto y el cariño que tengo. Pero dice, voy a tratar para ponernos en situación, no se puede hacer más lento. O quizás sí, quizás sí se puede hacer más lento y entonces va y lo hace otra vez más lento. Y así siempre, si esa charla se escribe en un papel y se dice literariamente, es que no es nada, no se puede hacer más lento, es una frase normal, que es muy buena para este juego, pero si en vez de René decir, no se puede hacer más lento, dijera, y este es el poder de la magia, creo que tendría el mismo efecto, y este es el poder de la magia, y otra vez, y este es el poder de la magia, y otra vez, tendría el mismo efecto. Si en vez de decir, este es el poder de la magia, dijera, y ahí está demostrado, o fijaros que increíble, o no es increíble, pues también tendría muchísimo efecto. O sea que la diferencia es sólo, que a él le gusta más decir, para transmitir la idea de lento y digitación, dice lo de lento y tal, pero si nosotros, si yo hago el juego y digo, y este es el poder de la magia, yo os aseguro que en un 90% sería el mismo juego. No sería la misma persona, gustaría más o menos lo que fuera por las personas, pero el juego en sí es el mismo, y el efecto mágico que produce es prácticamente el mismo. O sea que es un ejemplo en el que la charla no es nada, pero no es que diga que sea mala, es que no hay casi charla, es una frase repetida como la imotiva, distintos momentos, que le da una fuerza porque se repite y suena como un soniquete, un soniquete bueno, quiero decir, pero no tiene influencia prácticamente en el juego. Y en el de las migas que tú has dicho Ramón, pasa igual, en el de las migas todo lo que hice es, y siempre tengo tres migas, y siempre tengo tres migas, tiro una, y siempre tengo tres migas, y la cuarta, y siempre tengo tres migas, y así, y así, y así durante diez minutos. He dicho diez minutos y he hecho una trampa porque en realidad el juego, cuando yo lo tengo grabado, en la versión que yo tengo y he mirado unas veces, dura doce o trece minutos en las versiones largas, cuando lo hace tranquilo y reposado, que son generalmente extraordinarios. Y en los dos o tres últimos minutos sí hay otra charla, es verdad que hay otra charla, que habla de un poema de un chino, de Limpú, no me acuerdo bien, y habla de, me sigue, somos tres, me sigue su sombra, la luna, y esa es una charla preciosa, muy poética, que le va de maravillas, pero he de decir que eso viene en el minuto diez, vamos a ponernos en redondeando, los diez primeros minutos no hay esa charla, es más, la primera vez que yo le voy a René a hacer este juego, creo recordar, hace muchos años, que aún no había puesto lo del poema al final, y sin embargo el efecto, o cualquiera que lo vea ahora, lo ve en televisión, lo ve en vivo, y a los diez minutos le llaman por móvil una cosa urgente y se tiene que ir, y vendrá diciendo que maravilla de juego, tiraba las migas, y no, te dirá, me faltó un poquito de charla, no, 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 la charla además le añade un poquito al final, pero de verdad, de verdad, el juego es que tira una miga y no, si le preguntamos a cualquier espectador profano que ha visto el juego de René al final de las migas, que juega, una maravilla, tiraba una miga, y venga, y venga, y venga, es increíble, es imposible, si es que ha tirado diez mil migas, ese es de verdad el efecto marco, o sea que, incluso en ese, que tiene al final un poquito de charla, la charla es como un añadido, es un además, es un algo más, pero no es la esencia de la magia de René, yo creo que haríamos, rebajaríamos a René como artista mago, si creyésemos que la importancia está en lo que dice, o en lo que no dice, o en la forma de decirlo, voy a contar una anécdota, a este respecto, cuando yo conocí a René la primera vez, fue en Argentina, que por cierto, voy a contar un poco como fue, porque es muy bonito, yo estaba en Argentina, para la televisión, entonces Julián Saez, estaba en casa de él, un mago fallecido, y tristemente muerto, y recordado con amor y con cariño, me dijo, mira, en la televisión va a salir René esta noche, yo no le había visto en persona, había oído mucho hablar de él, a través de Ascanio, que aunque Ascanio no le conocía, le admiraba mucho por lo que le habían contado, y entonces, ¡ah, qué bien!, vimos a René, le llamamos al hotel, que estaba en un hotel ese día, porque era en directo la grabación, la grabación, la emisión del programa, y René me dijo, no puedo ir, porque estoy muy cansado, me gustaría conocerte, yo te he visto también aquí en la televisión, me gustaría mucho, pero no puede ir, luego cambió de parecer y vino, y cuando vino, éramos tres o cuatro personas, llega René, me dice, hazme un juego, yo le hice, no, parecía que era como un reto, que no había reto, pero parecía, ¿no?, esa manera de enfrentarnos en un primer momento, no nos conocíamos personalmente, no, René, me gustaría, bueno, me hice un juego, tal, haz algo, y René, de repente, estando tres personas alrededor de una mesa, yo aquí veo que se pone de pie, Ramón, te aviso que me voy a poner de pie para que no me salga del encuadre, y de repente se pone él de pie, aquí guardada, y entonces, de repente, estábamos imaginaos, aquí tres personas, viéndole, y él hace así, dice, iba yo por Mississipi en el no sé qué, y empieza a mirar en esta dirección como a los espectadores inexistentes que no había detrás de mí, yo pensé, ha entrado alguien en la habitación, mi primera reacción fue, ah, ha entrado alguien, me giro, veo, no había nadie, ¿por qué?, porque René tiene la costumbre, y es su forma de hacer la magia, de dirigirse a todo un público que tiene delante a todos, ahí no había cámara, cuando lo hace con una televisión, es normal, es el público que está en su casa, ¿no?, pero aquí no, aquí él inmediatamente se puso en mago de salón, en mago que tiene un suficiente, 20, 15, 30, 40 personas, porque es su estilo de dramatizar la magia, y me impresionó vivamente, vi el juego, me entusiasmó todo, la técnica, el juego, la forma, todo, todo, ¿no?, incluso diré un detalle, de los pies, yo, no sé si sabéis, que luego de los cinco puntos, me encanta ver cómo se ponen los pies, qué bien se pisa, y René es un maestro en eso, si alguna vez le veis, y le habéis visto muchas veces, dedicar 30 segundos solo a mirar cómo pone los pies, en sus 45, bien apoyado en uno, cómo se echa para atrás, cómo en un momento hace así, dice, no, y se retira, y va pisando bien, y otras veces vuelve, en fin, pero me fijé en todo y me quedé admirado, pero una de las cosas que más me impresionaron, fueron, sin duda, aquella forma de dramatizar para mucha gente, como una obra teatral, como una obra teatral casi, como una obra teatral, la magia, el efecto mágico, eso me gustó y me impresionó muchísimo, después cuando volví a España, empecé a contarles, he visto a René Labán, es el mago de una sola, obviamente, no, no, hago un paréntesis, todo nos ha impresionado, no, la primera vez que le hemos visto decir, oye, y solo tiene una mano, pero como todos sabemos, eso se olvida enseguida, lo importante es luego su magia, o sea que no estamos, ah, como solo tiene una mano, le voy a aplaudir más, porque es más difícil, no, eso sería reducir la magia a la parte de la técnica de los dedos o de las manos, que no es el caso, bien, entonces, cierro el paréntesis y vuelvo a aquel momento, me impresionó aquello, y me impresionó también, que duda cabe, me impresionó su manera de hablar, su manera de reclamar, su, hasta el punto de que al poco tiempo, volví a España, él me avisó, él me dijo que quería venir a Europa, hicimos para arreglarle unos programas en televisión con Íñigo, vino a los programas de televisión, estupendo, maravilloso, como siempre, y me dice René, bueno, Juan, a ver si, ya que hemos venido a España, podríamos ir por Europa, hacer una gira, hacer unos pequeños, para los magos, dije, René, el problema es que tú no te dedicas, no dominas, no trabajas en otras lenguas, ni en inglés, ni en francés, y claro, y yo pensaba para mí mismo, creo que erróneamente, deslumbrado por esa maravilla de su charla y tal, y de su dicción, y de su forma de hablar, de clamar, dije, el problema está que, claro, en Francia, si lo haces en castellano y no te entienden, va a perder mucho, yo diría, va a perder, yo por dentro pensaba, va a perder muchísimo, va a perder muchísimo. Él me dijo, no importa, no importa, y yo pensé, bueno, que seguro de sí mismo es este buen hombre, pero en fin, si a él no le importa, efectivamente, arreglamos una gira y fue a París la primera vez, yo estaba, no preocupado, pero estaba en ese momento en el escorial viviendo y estaba como inquieto, a ver qué tal había ido, fue a París, yo les avise a los de París, oye, sería bueno que tuviera un buen traductor, porque claro, es muy importante, él habla y quiero que... Cuando me llaman por la noche, el que había organizado lo de París, la gira y tal, me llama, Juan, qué maravilla, qué bueno, es verdad, es genial, es fantástico, yo, ¿qué tal lo de la charla? Bueno, la traducción no pudo ir muy bien, porque la persona que eso no sabía muy bien el español, pero... Y dije, ah, entonces, como diciendo, pues si la charla no se ha entendido, o... Ah, no, no, no importó, fantástico, todo, yo me quedé sorprendido. René siguió haciendo la gira y en todos los lugares era igual. No importa tanto que no le entiendan, de hecho, en las FISEM, y en muchos países donde va, de repente actúa, y tú ves a un japonés y a un alemán, que no entienden ni papa de castellano, que no... que ni siquiera el inglés, si ha habido una pequeña introducción en inglés, la entienden y le va, que no saben nada, y les ves emocionado, y yo he visto a un alemán, casi con los ojos, casi llorando, o sea, lleno así de emoción, y decirle, ¿Qué tal te abrigo? Una maravilla, pero ¿qué decía? ¿Has entendido algo? Ah, no, 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 ¿por qué? Pues porque yo creo que lo importante de las palabras de René no es que no tenga importancia la letra, las palabras y todo, quiero decir que es la forma de transmitir esas palabras, la forma de sentirlas él y de transmitirlas. Por ejemplo, quiero decir una cosa, si nosotros oyecemos el himno de la alegría de Beethoven, de la novena sinfonía, yo no he oído a nadie decir, oye, yo, qué maravilla, pero, como no entiendo la letra en alemán, yo no entiendo en alemán, no me gusta, no, no, yo no entiendo la letra en alemán, no sé nada más que es un poema hermosísimo de Schiller, sé que es sobre la oda de la alegría, no sé, y nada más, y sin embargo me emociono. Es probable que si además entendiese la letra, quizás me emocione un poquito más, pero es probable, pero vamos, a mí no me han impedido ni a casi nadie quedarme extasiado ante esa obra cumbre del arte mundial, ¿no? Pues con René creo que pasa igual, o sea, no importa tanto, creo que hay una sobrevaloración de la parte de la voz, de lo que dice, de la charla, del cuento, cuando René lo que es increíble es qué visión del mundo tiene, cómo la transmite, cómo la transmite a través de la magia, qué efectos tan fuertes cuando una carta es blanca y luego de una carta y luego es otra carta y luego se vuelve blanca y blanca y una vez y otra y otra, cuando las cartas se alternan los colores y una vez y otra y otra y otra y otra, cuando la miga... eso es lo que es fortísimo, creo yo, eso es lo que es potente. Yo creo que no haríamos o no hacemos nada bueno al apreciar, para apreciar que René Labán es un gran declamador, lo es, pero es que es además, como no haríamos pensar que Pendragon lo que tiene de bueno es que es un tío Cachas, que cómo se mueve, que ella, la Pendragon, que estética tiene y que bien está, que guapa es y cómo se mueven los dos y qué ritmo y qué... sí, pero si ellos salen a hacer su baúl y en vez de chatapo y con toda la sensualidad que transmiten entre los dos y toda la fuerza, si en vez de hacerlo así lo hicieran salir tranquilamente un día, sin decorado, sin música, sin traje, sin hacer nada, solo salen pum pum pum, se pone ella adentro, se pone ella arriba, pero de repente hace el gesto ese, Cachas, y se transforma en ella y yo creo que todos que hasta ese momento... y la impresión mágica, la impresión artística es tan fuerte, tan potente, que casi no echaríamos en falta al otro, al otro es además. Entonces yo creo que en René pasa igual, además tiene una charla excepcional, además es muy poético, además habla de una manera... pero yo creo que la esencia de la magia de René está en estos libros, que están están en estos libros, que están las charlas, pero no sólo están las charlas, están las estructuras, están en el rigor de cómo hay que ir directamente al efecto y repetirlo y repetirlo, está la técnica puesta en su manera mejor, que es un poquito de técnica cuando hace falta, y cuando hace falta no te metas en técnicas, cuando lo que hay que hacer es demostrar que en la cartera a lo mejor sólo hay un empalme en un momento determinado, eso sí, muy bien hecho, en un empalme hay que hacerlo maravilloso, pero nada más, no es que esté ahora hago este, ahora el otro, ahora el filo, ahora cambia, no, no, no está demostrando nada de eso. Esa maravilla de saber coordinar las técnicas que él domina, porque entrena mucho, René es un caso, les voy a contar algún detalle de todo lo que entrena y todo lo que dice a René a sus juegos, que es fantástico. Esa manera de coordinar esa técnica perfectamente hecha, pero en su justa medida y de vez en cuando con el efecto mágico y además transmitiendo su mundo interior, su forma de ver el mundo y además a través de su personalidad, eso es lo que caracteriza a René. Nosotros de su personalidad no podemos copiarla, podemos incrementar y enriquecer la nuestra. Su mundo interior no podemos, es su mundo interior, su forma de entender el mundo, pero sí podemos aprender de todo lo demás e incluso nos puede dar el ejemplo de cómo una persona pues habla de Bach, habla de Picasso, habla de un soneto de Lope de Vega, cómo cuenta eso, cómo siente eso y ahí en el libro hay algunas incluso anécdotas de su vida y momentos en que ha creado juegos gracias al sentimiento que le ha producido ver en la venta de un Quijote, un soneto de Lope de Vega o en otro momento encontrarse con un gitano o con no sé qué. Esa es la lección que nos puede dar René en la banca, eso sí está en los libros, eso está en los libros, como está en todos sus juegos, que son una auténtica maravilla, a mi juicio. Ahora para que yo os siga contando los datos y los puntos de interés que yo creo de René, por si os sirven de los libros, vamos a hacer, aquí está Ramón ya cansado, Gema tiene ganas de tomarse un café y yo estoy también, vamos a hacer una pausa, o sea que hasta ahora, como si fuera publicidad, hasta ahora, nos vemos. Ah, que ya está grabando, pues de la transmisión dramática, la gestual, pero sobre todo la verbal, esas charlas legendarias de René, entonces yo, como yo soy más bien, yo no soy, yo no recito como él, yo no hablo como él, va a quedar, va a perder mucho el juego, el juego va a quedar muy poquito, sin esas charlas y sin esas, y también quiero transmitiros mi sensación de que no es verdad, y de paso, eso nos va a ayudar a ver, a analizar un poquito, cómo es la magia de René, para que vosotros la sintáis mejor, ya que tenéis los libros y queréis profundizar en esa magia, y adaptar lo más posible esa magia a vuestra forma de ser. Con respecto a la primera de las pegas, lo de una sola mano, es obvio, es obvio, que iba a decir que no es que sea una bobada, sino que es obvio que se refuta casi por sí misma, si tú, hay algo que haces con una mano y se puede hacer con una mano, pues se puede hacer también con dos manos, se podría hacer con dos manos. Entonces, la cuestión que yo querría transmitiros, es que es verdad, es verdad, que gracias a que René tiene una sola mano, él ha tenido, no quiero hacer, entenderme como lo digo, ha tenido la suerte, entre comillas, de tener una sola mano, él lo dice también, es, ha tenido la suerte en el sentido de que ha tenido que buscar una originalidad en los pases, buscar una adaptación en los efectos, se ha hecho muy personal, pero además hay un tercer factor que no queda muy claro a veces, y que es el siguiente, gracias a que lo hace con una sola mano, la otra mano no molesta, no interviene, no ensucia, no te distrae, y entonces tiene más claridad, tiene más rigor y tiene más efecto, muchas veces los juegos de René tienen más efecto, o la mujer de René tiene más efecto, porque lo ha hecho con una mano, no ya por la dificultad técnica, decir, oye, lo hace con una sola mano, eso es otra historia que todos sabemos, que también tiene su importancia, pero que ahora no hablamos de ella, entonces, lo primero a decir es que si hay un pase, él sea el que sea, que a él hace a una sola mano y hace así, bueno, eso es verdad, eso creo que es verdad para René, creo que es verdad para Slidini, creo que es verdad para Franklin, creo que es verdad para casi todos los artistas, verdaderos artistas, entonces, es muy personal y por tanto, no vale, no, si vale, uno aprende, uno aprende cómo es esa persona, cómo actúa, cómo hace la magia, y lo adapta a uno mismo, si no, habría que limitarse a libros de autores de nivel personal, medio o bajo, y entonces solo mirar la magia, yo creo que son dos estilos de libros totalmente distintos, yo personalmente he aprendido mucho, en los libros, muchísimo, pero muchísimo, en los libros de Slidini, y no he hecho ningún juego de él, porque es una magia muy personal, podría haber hecho, o sea, que no lo he hecho por decisión propia, hay otros que hacen y se pueden hacer, pero yo ni siquiera no haciendo los libros, me he quedado sin sacar un jugo enorme y un fruto enorme de esos libros, pero de todas maneras volveré a hablar de eso, y la tercera pega que se suele poner es decir, bueno, es que René, como hay esa importancia de la charla, de la edición del René Labán, el gran René Labán, bueno, este vídeo, estas imágenes que estáis viendo, la idea es que vayan de acompañamiento a los libros de René Labán, no los sustituyen para nada y luego no pueden ir aparte sin que no se entendería, la idea es comentar un poquitito algo, algo más sobre la vida de René Labán, sobre la persona de René Labán y sobre su magia y su arte, entonces lo primero que voy a hacer es, antes de empezar, antes de empezar, es decir que la editorial Fragson, cuando editó estos libros hace ya bastantes años, 10 o 12 años, en el 90 y algo, no me acuerdo exactamente, pretendíamos transmitir una magia que es excepcional y que es maravillosa, transmitirla a través del libro, no es muy fácil, porque siempre la imagen dice mucho, pero sin embargo, como nosotros creemos que en los libros es donde se puede aprender mejor por su forma de, por la forma que tiene uno de leer y de estar tiempo con ellos y de pensar tal, mejor aún incluso que en un vídeo, por eso hicimos estos libros, los dos libros que luego los mostramos, todos los conocéis y además se supone que los tenéis en la mano. Lo primero que tengo que decir es que cuando se editó entonces y ahora que se relanzan de nuevo, o que se sacan a la venta aquellos ejemplares que hemos encontrado en el desbande de la editorial Fragson, lo primero es decir, una cosa que yo he oído muchas veces y me han dicho, oye, qué bueno los libros de René, pero yo no los he comprado, ¿por qué? Pues porque claro, yo resulta que como lo de René es para una sola mano, y yo, claro, como tengo dos, está pensado especialmente para una sola mano, y esa es una de las razones que se comprende, uno cae al principio en esa idea, voy a tratar de demostrar que es una razón que no es válida, pero voy a tratar solo de transmitiros mi opinión, otra de las cosas que nos dicen es, bueno, pero René es que es muy personal, la magia de René es muy personal, esa es para él, la magia de René es para él, bueno, eso es verdad.